Yo 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 Dragon Yo 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 NK Profeta Under Family Denny Roba Choy Alibino 5 Matematico Miguel21 en los controles Se acabaron ya los tiempos que vestían de amarillo Con el tricolor guardao y aplaudiendo Ronaldinho Y nos han subestimado afuera y también adentro Cuando compran la camisa de Messi, no la del nuestro Pero ya no es tiempo de lamentaciones ni reclamos Ya no somos cenicientes y el respeto lo ganamos Y ya vamos, no dudes que el mundial será tu premio Venezuela junta y unida a 30 millones por un sueño Y dueños de nuestro destino sin olvidar lo que pasaron Como Luis Mendoza, Stanley Riva y muchos que atrás quedaron Y formaron una base, debieron comer las verdes Donde yo te aplaudo si ganas y te pitaré si pierdes Donde la inversión estaba en el payball y baloncesto Como el fútbol sin apoyo saldría del último puesto Pero garra y esperanza de lograr algo distinto Han cambiado nuestra historia, que viva la vino tinto Garra, fuerza, clasico, yo, en mi nación Grito con emoción, gole, clasico, fuerza, garra El buen suelo arriba a la selección Garra, fuerza, clasico, yo, una pasión por lograr algo distinto Garra, clasico, fuerza, garra Un sentimiento que viva la vino tinto Se prepara el árbitro, va a comenzar pronto el partido Vamos vino tinto, que las gradas griten, que hagan ruido Y aunque algunas veces el objetivo no lo logremos Si podemos, mañana con más fuerza volveremos Ya en Libertadores estamos teniendo los resultados Nada regalado, hemos trabajado y se ha ganado Se acabó el flamenco, lambada y tango Somos llaneros, aquí se juega ritmo de jorobo Fuera pastelero Y aunque yo no creo en frontera, todos somos hermanos Exigimos el respeto y al fútbol venezolano Porque ya salimos del fondo, del hueco, de ese fango Porque hacemos nuestra propia historia, gracias por el arango Gracias a los once titulares y también a la banca Gracias a los arbitrajes que muchas veces hicieron tramo Porque nos hicieron fuertes pa' salir del laberinto En mi noción, grito con con emoción Gole, clase, fuerza, garro El Venezuela robó a la selección Garro, fuerza, clase, gole Una pasión con lograr algo distinto Gole, clase, fuerza, garro Un sentimiento que viva la vino tinto Yo, 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 yo NK Profeta Que viva la vino tinto Un sentimiento que viva la vino tinto Ahora nos encontramos con Pedro Caraballo, arquero del Atlético Azucre. Con respecto al partido de hoy y el funcionamiento del equipo, ¿qué te pareció? Bueno, en primera instancia agradecerte a ti y a la página de FUTBEN, igual para los partidos del Atlético Azucre. Como lo dijiste, el partido estuvo muy bueno desde mi punto de vista, estuvo demasiado bueno. Todos los millonarios estuvieron compactos, estuvieron a la par de lo que se quería, lo que quería el profe, de lo que quería el grupo. Estuvimos siempre unidos en el objetivo que queríamos, que era ganar y bueno, ahí está el resultado. 3 a 0, gracias a Dios y a la vivencita del Valle que siempre nos acompaña y bueno, esto sigue al próximo partido igual, estamos con la misma actitud. El próximo partido que es el más importante de la temporada, ya que si Caracas no suma, que ustedes sí logran sumar, ya se titularían campeones de este grupo. Sí, sí, bueno, es que igual, así sume, nosotros ganando igual quedamos campeones, porque quedamos por un punto arriba. Ellos ahorita, antes de empezar el partido, tenían dos puntos por arriba, nosotros ganando, ellos tenían la fecha libre, hacemos un punto más, o sea, le pasamos por un punto arriba. Estamos ahorita de primero y creo que en el ranqueo general de fútbol nacional igual, creo que estamos igual de la misma manera. Bueno, el partido que viene, se viene con las mismas ganas, con las mismas emociones, con el mismo juego, la misma actitud. Queremos que venga la invitación a toda la afición de Atlético Sucre, allá al Estado Miranda, que por ahí la gente nos ve, nos apoya cuando estamos entrenando, nos preguntan y eso. Y bueno, la invitación es completa, para que venga acá a la Mercedes y disfruten un buen y lindo partido de Atlético Sucre.